La siguiente es la intervención de los candidatos a la presidencia de la república conforme a lo dispuesto por las normas electorales. Los gobernantes van a tener que comenzar a tenerle al pueblo. La verdad duele, pero satisfece. Aquí no hay ningún gobierno de violencia toda hora. Los jóvenes se vuelven secuestradores, se vuelven asesinos y cae cualquier persona. Jamás le van a dar protagonismo a ustedes. Jamás van a reconocer que el poderío está allí sentado. Y por eso dicen, yo voy a ser, yo voy a construir, yo soy el mejor, vote por mí. Un saludo de corazón para los colombianos y colombianas que en esta hora nos escuchan. Somos el movimiento La Voz de la Conciencia. Un movimiento nacido desde las bases sociales que viene construyendo. Por encima de la política tradicional, por encima de los partidos políticos de izquierda y de derecha. Un movimiento centrado en el ser humano, la familia y la comunidad. Hoy, nosotros estamos mostrándoles que sí se puede. Que el ciudadano común también tiene derecho a hacer propuestas y ser escuchado. Desde el 7 de agosto del año 2009 nos dimos a la tarea de recoger un millón de firmas que hoy nos permite presentarnos como candidatos presidenciales del movimiento La Voz de la Conciencia. Porque no es un candidato, somos todos. Mil doscientos hombres y mujeres que creímos en nosotros mismos, en nuestro propio poderío. Y le demostramos al país que sin maquinarias, que sin politiquería, que sin prebendas, que sin nada de estas cosas a las que hemos estado acostumbrados durante estos últimos 62 años, demostramos que sí es posible tener un mejor país. Construido desde nosotros mismos y no poniendo la esperanza, como siempre, en el próximo gobernante del país. Creemos que sólo la comunidad organizada, creemos que sólo el pueblo empoderado cumpliendo el artículo 3 de la Constitución, allí va a estar la esperanza real de transformación de todos nosotros. 26 millones de colombianos por encima, por debajo de la línea de la pobreza. Muchas mujeres perdiendo a sus hijos en una guerra que nadie ha entendido. Guerra como solución para solucionar la guerra. Qué ironía cuando se pierde la esencia de que una madre pare un hijo para darle vida. Y hoy los grupos al margen de la ley, por esos odios sembrados desde los partidos tradicionales de siempre, de izquierda, de derecha, liberales y conservadores, hoy el pueblo colombiano es necesario que se sacuda y que entienda que en estos 62 años los únicos realmente que han perdido hemos sido nosotros. Por eso aquí decimos que lo importante no es el candidato, sino el movimiento. Así, hemos visto cómo 500 mil familias han perdido su vivienda por un sistema financiero atroz. Así también hemos visto cómo muchas de nuestras fuerzas militares no tienen tiempo ni nuestros policías para compartir con su familia y con sus hijos porque siempre estamos proponiendo la guerra. Así también hemos visto cómo ellos no tienen derecho al ascenso y llevan ocho años, diez años. Y quién dice algo, quién habla por ellos. Hoy nosotros, como oficiales de la Reserva del Ejército, conocemos la problemática que tienen las fuerzas militares. Entonces, ¿dónde hay seguridad democrática? ¿Cuál es el caballito sobre el cual se han montado todas estas campañas? ¿Dónde está entonces el poderío de tener en cuenta a ustedes como constituyentes primarios? Por eso nosotros pertenecemos a ese 60% de abstencionistas que dejamos de creer hace muchísimo rato en esta politiquería absurda que lo único que piensa es en los contratos, en las prebendas, en las embajadas, pero que realmente no hay una coalición con el pueblo colombiano. Somos realmente independientes y eso es lo que nos da la posibilidad de estar aquí. Quizás muchos de ustedes se sorprendan y nos vean por primera vez, pues desde el 7 de agosto estamos trabajando arduamente, pero hace 13 años recorremos el país en un trabajo humano, social, ambiental, recorriendo, conociendo, yendo, viniendo, hablando con la gente, sabiendo cómo los servicios públicos los están ahorcando, conociendo cómo no tienen a veces para el arriendo, cómo a nuestros trabajadores se les engaña que para generar más empleo se les quitan horas extras. Hoy nos amordazan, quizás no nos dejan hablar, pero aquí estamos, con optimismo, con gallardía, con entusiasmo y con muchísima esperanza en el corazón para que ustedes se pregunten ¿y quién es la voz de la conciencia? Son todos ustedes, hombres y mujeres, que durante más de 62 años han esperado esto, esto, porque a ti te llegó la hora de gobernar Colombia.